¡Verdaderos Yaranos! Estos terroristas son una plaga. No tienen una visión para Yara. Ellos solo quieren caos. Ellos... Ellos... Diego. Sí, papá. Ellos solo quieren caos. Está mal. Ya usaste esa frase. ¡Ah! ¿La abriste? Sí, señor presidente. Suena cada hora, señor presidente. Hola, fascista. Reconozco esa voz. ¿Te gustó mi obsequio? Lo mataste. Vaya sorpresa terrorista. Sí, lo que descubrimos nos ayudó a secuestrar diez cargamentos de tu precioso viviro. Déjame preguntarte algo, señorita García. Cuando esté muerto y Yara arden llamas, ¿qué piensas hacer? ¿Bailar y cantar canciones en la fogata? ¿Bingo? ¿Quién te dijo, fascista? ¡Llámame señor presidente! Enciéndele cámara. Estoy listo para hablar. Papá. ¿Qué? Arriba. Grabando, señor presidente. Es con gran pesar que debo anunciar la muerte de un verdadero héroe del paraíso, el doctor Edgar Reyes. No solo fue la mente brillante detrás de Viviro, sino un muy querido amigo. Vale, y ahora, ya que está hecho el Valle de Oro y madrugada, me queda el Este. Hay que conocer a las leyendas. Hay un par de cosas por ahí sueltas, como algunas historias Yaranas que no he terminado, y algunas búsquedas del tesoro. También destruir algunas defensas antiaéreas. No, 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 no. ¡Hey, oye! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Hey, qué volá! 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 Vale, entramos en el Este. Estoy cerca del Este. Y la historia se repite. ¿De qué hablas? Esta es la tierra donde nacen las leyendas, Danny. La revolución del 67 comenzó en el Este. El Tigre, Loki Mama, Lorenzo y Lobo encabezaron a los guerrilleros que derrocaron a Gabriel, el padre de Antón. Libertad está llevando a Yara al punto de partida. ¿Y saben que les daré buenas noticias? Tigre está muy, muy emocionado. Lo juro. ¡Ahí! ¡Escuércense! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Cuidado con el chiquillo! ¡Escuércense refuerzos! ¿Tigre? Así es. Debe ser ese chiquillo que Clara mencionó. El elegido de libertad. No soy un chiquillo. ¡Claro que no! Eres bebé tigre. Y no te preocupes. Me aseguraré de que no termines como uno de los trofeos de Benítez. ¿Quién es Benítez? La jefa de la Marina de Castillo. Una verdadera bestia marina. Cuelga a los traidores como peces para que todos en el Este los vean. ¡Al carajo! Bueno, ya estoy en el Este. ¡Me encanta! ¡Todo! ¿Tuviste una noche larga? Anoche hubo ron con refresco por todas partes, bebé tigre. Pero sin refresco. Te entiendo. Te enviaré algunas fotos. Te servirán para encontrarnos. ¿Esa roca parece un... ¿Cangrejo? Sí. Llámame cuando llegues. Y no olvides traer ganchos. Los vas a necesitar. Bien, ahora sube a nuestra montaña. Ya queremos conocerte, bebé tigre. Tigre. Estoy en uno de los puestos de control en la frontera del Este y Valle de Oro. Ve al sur, Danny. Te estás acercando. ¿Este puesto de control es importante? Es un puesto de control. ¿Quieres acabar con algunos soldados? Seguro hay varios ahí. Bueno, eso ya es tarde. A ver. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Qué malo es este coche girando. Ahora. Bueno, ya que... Clara, adivina quién acaba de descubrir dónde se produce todo el café de Yara. No es broma, Danny. Ahí es donde el ejército obliga a los agricultores a entregar sus cosechas o a trabajar en los campos. Castillo se hace rico con las ganancias y la gente se muere de hambre. ¿Quieres detenerlo? Toma el combustible que alimenta la fábrica. Y ya que estás ahí, acaba con la fábrica. Vale, ya que estoy aquí, voy a capturar esta base. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Acaso bien? ¿Acaso bien? ¿Quién como hay? Anda. Ahí está. ¡Suscríbete! ¡Ostito localizado! ¡Mierda el refuerzo! ¡Mierda el refuerzo! ¡Mierda el muro! ¡Espera! ¡Rápido! ¡Está por aquí! ¡Aquí! 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 ¡Cuidado guerrillero! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Alto! ¿Qué abrirá esto? ¡Aquí! 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 De nota que esta zona es más complicada. Es más difícil. Dani, veo soldados en el camino. Llegarán a tu posición en cualquier momento. ¡Cápido! ¡Aquí! 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 No, no, no. No, no, no. ¿Y eso a qué ha venido? ¿Quién ha hecho eso? Hay veces... Habrá sido este, ¿no? Supongo. Es hora de dar un paseo. Nadie camina en Yara. Aquí tienes, guerrillero. Muchas gracias. 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 La fotografía del tigre. Necesito llegar ahí. Tigre. Estoy en la cascada de la foto. Lo tomaron tras una batalla sangrienta. Valió la pena ocultarse por tres días cuando un pelotón de paracaidistas aterrizó justo a nuestra zona de matanza. La planificación y la paciencia son las mejores amigas de los guerrilleros. Así como un puñado de granadas. La cascada se volvió roja ese día. Ya sabes, fue por toda la sangre. Era de los soldados que matamos porque eran demasiados. Sí, ya entendí. Mata al león a su cría. Mata al león a su peor. Mata al león a su peor. Cámo. Ah, paciente. Dijo. Sé como una cabra. Dijo. Venga. Todo está tranquilo aquí arriba. Cabras Malditas presumidas Ah, no llegué A lo mejor es que no llega No, por ahí tampoco Pues tiene que llegar No me mates Ey, ey, el gancho Me ve el tigre Ese camino se volvió famoso para los turistas Después de la guerra Visitaban nuestro campamento Dejaban sus mierdas por todas partes Nos tomaban fotos como si fuéramos animales de su pueblo Así que sentimos algo de dinamita sin querer Y bloqueamos el camino por accidente Entonces tendré que despejarlo por accidente Exacto Me encanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, parece que ya llegamos Puedes desaparecer aquí arriba Podría cegar a un ejército ¿Cómo puede el aire ser renso y liviano al mismo tiempo? Vale, o la cabra se quita Adiós, cabra Cuidado abajo Ah, mira, aguantó No se ha muerto Bien, estoy en el siguiente punto Adivinaré ¿Los guerrilleros son como los tiburones? Depredadores letales con cuchillos afilados como dientes De hecho, esa roca parecía un tiburón ¿Quién es la persona que cuelga por debajo? Es Loki Mama No sabíamos cuándo iban a descubrir el campamento Así que tuvimos que asegurar una forma de subir con velocidad Y bajar aún más rápido Loki siempre se ofreció como primera voluntaria para probar las cuerdas Qué valiente Escuché que también eres valiente Clara me habló sobre ti ¿Sabes? Yo también crecí sin mamá ni papá Y aún así te convertiste en una leyenda Muchos guerrilleros son huérfanos, bebé tigre Pero no son nuestros padres quienes los definen Sino nuestras acciones Es como una terapia Tigre Estoy en la estatua Ay, lobo Un revolucionario Un guerrero Y un querido amigo Murió en combate cuando asaltamos Esperanza en el 67 Ayer se cumplió otro año de su muerte Ahora entiendo lo de la resaca Cada año bebo dos botellas de ron Una para mí Y una para lobo No alcanzó a ver una llara libre Y siendo honestos Yo tampoco la veré Esta es la última foto ¡Felicidades! Estás en la cima del mundo Bueno, ve ya Te estás perdiendo toda la diversión, bebé tigre Y llegamos a la base Lo arrestó por vender tarjetas de internet No puede ser ¿Cuándo? Hace unos dos años Tenía 15 años El parque estaba lleno de gente usando internet en sus teléfonos Y había muchos otros tipos de aviento también ¡Tigre! ¡Hola, Danny! ¡Qué diablos! No hay salida La muerte te mira directo a la cara ¿Qué es lo que harías? Me han pateado los cojones tantas veces que no lo siento desde el 72 ¡No vuelvas a hacer eso! ¿Qué? Mi casa es su casa, bebé tigre Pasa Conoce a todos ¡Loki! ¡Tengo la nariz rota! No soy tu maldita madre Hay otros afuera Que están heridos de verdad Estoy sufriendo ¡Ay, calma, mamá! El herpes no cuenta Este es Lorenzo Canseco El poeta de las leyendas Puedo sentir la sangre caliente de un guerrero Y ya conoces a Loki Mama El corazón de las leyendas No está rota ¿Segura? ¡Sentí algo! ¿Cierto? ¿Otro paciente? Parece de la moral Soy Danny Rojas, de Libertad El nuevo puño de la revolución No, Clara me envió Libertad necesita a las leyendas ¿Héroes en quién creen? ¿Pelear contra otro castillo? Él es lo que Yara se merece Buena suerte Perdón, una revolución es suficiente Parece que Clara estaba equivocada Ten fe, Danny Solo tienen que conocerte Ven a verme después Mi bebé tigre Vale En madrugada Tuvimos que convencer a una sola persona En el Valle de Oro A dos Y parece que aquí A tres Y aquí hay que acabar Con el almirante Benitez Y el Yankee McKay Clara, conocí a las leyendas El tigre es el único Que está con libertad Haz lo que sea necesario Para que se unan a esta lucha La gente necesita Creer en héroes Espero que aún quieran ser los héroes Llegó la hora Los inspectores de la FND Han notado que faltan granos En los últimos envíos De las fincas boadas Y están planeando algo ¿Qué tal si nos traicionamos Y los detenemos en su propio juego? Si nos deshacemos de algunos soldados Los lugareños volverán a unirse A la red de susurros Lo sé Fuera de mi camino Oh, bebé tigre Bueno Si queremos que estos viejos guerrilleros Ayuden a libertad Necesitamos el apoyo de Loki y de Lorenzo Este es el plan Desde que entonces se obsesionó Con la medicina contra el cáncer Y el viviro Es imposible encontrar suministros médicos Para la clínica de Loki Así que sobornea un piloto Para que trajera materiales Cuando lleguen Le diremos a Loki Que son un regalo de libertad Y ¡pum! Todos seremos amigos Perfecto, ¿no? Bueno Sería perfecto Si un hijo de puta No hubiera derribado mi helicóptero Consigue esos suministros Antes de que se los lleven, bebé tigre Vale No creo que sea tan fácil Recuerda los tres principios De los guerrilleros Siempre estamos en acción Siempre alerta Y siempre matamos al enemigo Antes de que nos maten Voy a ir primero aquí A la emboscada Y luego ya haré la misión esa Apenas pude pararme de mi cama ¿Qué crees que signifique? Nada Fue un sueño Olvídalo ¿Pero qué hay de la sangre Las cabezas de muñeca Y tu hermana? Los sueños no significan nada El sitio está en medio de la nada No hay No hay Ok No hay ¿Qué conseguiste? Hay una entrega aérea en camino, guerrillero. Si quieres llegar antes que el ejército, tendrás que moverte rápido. Gracias. A ver, ¿puedo pedir aquí un vehículo? No. ¡Puedo pedir aquí! Vale, pero en esta carretera sí puedo. ¡Puedo pedir aquí un vehículo! Conseguiré un auto. Y se queda ahí. Recién atacado de la tienda. Trata de no maltratarla, ¿sí? ¡Puedo pedir! ¡Puedo pedir! ¡Puedo pedir! ¿Listos médicos? Estoy en eso. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Porque mañana puede convertirse en ayer. Y entonces será demasiado tarde. Creo que ya es hora de tu siesta, Grandulol. Creo que esos guerrilleros necesitan ayuda. Muy bien. Con cuidado, Dani. ¡Abre la puerta antes de que la tumbe! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Aquitad! Necesito punición. No olvides preguntarte. No olvides preguntarle a Sigfredo por el pelígano que vuela por la montaña. Podría significar que esa mujer ya no está. Espero que no haya pasado nada. Nueva búsqueda del tesoro. ¡Ya! ¡Olla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya! Vamos a por la misión. Aunque estaría bien conseguir algo de munición antes. ¡Ja, ja, ja! Bien. Si quieres turnar, no te quedas más. Después bailamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Te doy un beso y estás a mis pies. Dime, un, dos, tres. Un, dos, tres. La, 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 la. Aquí se estrelló. Qué desastre. Los animales pueden llegar a cualquier costa de Yara y esparcir su caos y destrucción. Pero los verdaderos helados no tienen nada que tener. Esto es muy fácil. ¡Que vola! ¿Quién eres? Somos la moral. Y el este es nuestra tierra. Nuestra tierra. Nuestra medicina. ¿Practicaste ese discurso? Sí. Esto es propiedad de libertad. ¡Ja! ¡Libertad! Sabía que se arrastrarían pidiendo ayuda. Hay que pelear contra Castillo juntos. Soy Honron. Segunda al mando. Tres, cuatro. Buen lanzamiento. Soy Dani. Dani Rojas. Ajá. Compañía. ¡Por ahí! ¡Helicóptero! A batear. Objetivos localizados para el sur. ¡Los veo! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Los soldados avanzan por el este! ¡Entendido! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Avanzando! 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 Y hay munición. ¡Vamos! ¡Sin parar! ¡No se rindan! ¡Estamos cerca! ¡El enemigo ataca por el norte! ¡Hay que eliminarlos! ¡No! ¡No se rindan! ¡Estamos cerca! ¡El enemigo ataca por el norte! ¡Hay que eliminarlos! ¡No se rindan! ¡Estamos cerca! ¡Entendidos! ¡Y creía que yo odiaba a los soldados! ¡No tienes idea! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Qué manera de morir! ¿Y esta dónde da? ¡Ah! ¡Solo una entrada! ¡Una entrada por la puerta atrás! ¡Viene por el lado este! ¡Gran error! ¡Sí! ¡No, hasta la corta! ¡No! ¡No! ¡No te rindan! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, por el lado este! ¡Ahhh! ¡Nos vemos! ¡Ahhh! ¡No te rindan! ¡No te rindan! ¡No! ¡No te rindan! ¡No! ¡No te rindan! ¡No te rindan! ¡No! ¡Hora de moverse! ¡Qué locura! ¡No puedo creer que haya más prohibido! Listo. Completado. Tienes talento, Libertad, pero Yelena necesita suministros. Hay heridos. ¿Yelena es tu jefa? Sí. Me va a patear el trasero si no vuelvo con algo. Clara pateará el mío si no le llevo esto a las leyendas. ¿Libertad quiere a las leyendas del 67? Todos creen que están muertos. No, aún están vivos. Y la moral cree que son unos mentirosos. Pero yo estudié historia. Pagaron con sangre la tumba del padre de Antoni. Hagamos algo. Dame esos suministros y te presentaré. ¡Ay, coño! Yelena me matará. Pero al menos voy a conocer a las leyendas. Dani, consigue un helicóptero y hablaremos de los suministros. Bienvenido a la moral. Libertad. Lo que sea. Vale. Conseguí un helicóptero. ¿Quieres un helicóptero? No llegarás muy lejos mientras ese maldito cañón antiaéreo siga activo. Haznos un favor y destruirlo. Vale. Y encima... ...hay que destruir un cañón antiaéreo antes. Los campesinos de Campos Sabana continúan atacando las defensas antiaéreas. Creen que los continuos disparos han aumentado las placas de insectos en sus plantaciones al asustar a los pájaros del lugar. Entendemos que, supuesto, también hubo dificultades similares a la hora de convencer a los civiles de su seguridad para la fauna silvestre. Solicitamos que nos envíen cualquier material educativo que consideren apto. A ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí está la defensa antiaérea. No sé cómo llegaré antes. Si dando toda la vuelta o atravesando estos senderos. Vamos a probar. ¿Qué bola? Es bueno tenerte aquí. Hay una moto aquí. Ahora es mejor. ¿Qué hubo? No. Mejor. Mejor por este. Mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fallé! ¡Lo metí por en medio! Vale, no sé si eso hay que destruirlo. Bueno, lo que hay que destruir es esto realmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, voy a reparar lo primero, por si acaso. Vale, y ahora tengo dos sitios diferentes. Se supone que es un regalo de libertad a Lucky. ¿Y este qué? Son los dos iguales. Vale, primero habré que ir a buscar los... las medicinas. El primer punto es ir a buscar las medicinas. Ah, es aquí. Pues no. Entonces este es donde habría que ir a buscar las medicinas y los otros dos no sé qué son. Danny, ten cuidado. Un helicóptero enemigo avanza por la zona cercana. Asegúrate de no estar debajo de él cuando lo derriba. Ahí está el helicóptero seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Exacto, o no. No hace falta que yo aterrice. ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Dani, tienes los suministros! ¡P'a la pinga! ¡Tigre, puño de la revolución! ¡Necesito un autógrafo! ¿Cómo se llama, señorita? Honron. Estoy con la moral. ¿La moral? Terroristas. Honron, él es Loren. Ya sé quién es. Creo que la palabra adecuada es guerrilleros. No son guerrilleros. Son una pandilla. Al menos no nos escondemos mientras el mundo se hace mierda. ¿No has visto lo que pasa ahí? Ve, mira un edificio de viovida. Te reto. Las leyendas no obedecen a los anarquistas, ¿me entiendes? Basta, Lorenzo. No, ¿sabes qué? ¡Al diablo! La moral se queda con los suministros. Esta es nuestra revolución, no la suya. Hoy un granjero quedó en medio de un fuego cruzado. Le dieron en el estómago. Sin esto, no podrá sobrevivir. Lucky Mama. Muchas de las balas que saco son de la moral. Hay una diferencia entre jugar con armas y luchar en la revolución. Tigre. Sí. Saben dar sermones. Si los abuelos quieren vivir en su museo, allá ellos. ¿A quién le importa? Quizá me lleve unos recuerdos. Llámame cuando puedas. Vale. Tenemos la nueva revolución y, si no hay fotos, no hay pasado. Las dos son nivel 10, así que, ¿qué más da? Por ejemplo, esta que está cerca. Ni pensar que admiraba a estos ancianos. No pierdas el tiempo. Vamos a liberar al este con o sin ellos. Necesitas hablar con mi jefa, Yelena. Además, debes ver nuestras operaciones de cerca. Ve al agujero. Es el cuartel rudo de la moral en Concepción. Dile al vigilante esta contraseña. Muerto el perro, se acabó la rabia. Le diría a Yelena que vas en camino. Uf, me alejo. Ya preparé nuestro siguiente paso. En mi opinión, tú dejas de ser un niño cuando le disparas ahora. Vale, tengo que encontrar una manera más fácil de salir de aquí. Debería haber un viaje rápido por aquí cerca, pero no lo hay. El más cerca es este o este de aquí. Nosotros seríamos... Al menos una vuelta más tonta. Todo esto, dar toda la vuelta por aquí. Al menos una vuelta más tonta. A moverse en auto. Aquí tienes tu auto. Vine en cuanto pude. Gracias. 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 ¿Vale la pena visitar Barriga? Ah, sí. La gente es muy amable. O al menos no era la última vez que fui. ¿Y eso cuándo fue? Mmm, en 1996. Vivo en el este, pero no visito cada centímetro a diario. Vale, ya que voy a pasar cerca de esta defensa antiaérea, voy a ir. A esos guerrilleros les vendría bien un poco de apoyo. Si hay alguien... Un sonido, otra vez. Mierda. Un fumigador. Bueno, lo habréis imaginado. Un poco. Son un montón. Y los guerrilleros no me están ayudando en nada. ¡No tienes miedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres dejar desamparada a tu familia o otro tesoro? ¡Ahí no! ¿Qué hay con dron? Debes probar algo sobre Yelena. Ella es muy inteligente. Estudió ciencias computacionales. Es programadora. Pero no tiene que ser una cerebrito. Pero cuando todo se va a la mierda, ella es toda una guerrera. ¿Cómo fue que una programadora se convirtió en líder guerrillero? Supongo que no viste el video. Antes de que la moral existiera, el almirante Benítez ejecutó a nuestros compañeros. ¿Y en fin? ¿Cabaron eso el video? No. Al día siguiente, los soldados se acercaron. Durante el funeral, Yelena nos guió en el combate. Acabamos con cien soldados. Eso fue lo que grabaron. ¿Cien soldados? Bueno, tal vez fueron cincuenta. O quince. Coño, me tengo que ir. Veo un soldado cerca de nuestras reservas y bajo los pantalones. En serio, está meando y no me ve. Te llamaré lento. Te llamaré lento. Te llamaré lento. Dije que son los duros de la serie. Vale, este parece que no se puede liberar tampoco Esos guerrilleros necesitan ayuda Bueno, dos en uno Debo estar alerta Francotirador ¡Por ahí! ¡Cállense! ¡No durará! ¡Estar por aquí! ¡Mierda! ¡Lo veo! ¡Está cerca! ¡Encuéntrenlo! ¡Lo perdí! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡Descúbreme! ¡Me moveré! ¡Yo mismo! ¡Tengo que ir! ¡Ojos bien abiertos! ¡Cojones! ¡Me voy afuera! ¿Quién hizo los pies? ¡Hay cadastro por aquí! ¡Mierda! ¡Me hicieron! ¡Como! 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 ¡Ah! ¡Ese falta! ¡Suscríbete! Aquí está. Esto es lo que puedo capturar. Y solo falta el uranio que tiene que estar por aquí. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, tenemos aquí otra historia, Yarana, que no sé si voy a hacer o no. No, 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 no. No, 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 no. Un perro sin dueño, que se me ha quitado el sueño, que he perdido el apetito desde que te necesito. Con Ron, estoy en Concepción. ¿Cómo encuentro a la moral? Te enviaré una foto, que nadie la vea. ¿Qué es lo que me envías? Te ayudará a encontrar la entrada. No olvides la contraseña y recuerda, hay toque de queda. Ah, es justo aquí. Atención, habitantes de Concepción. Este es un recordatorio de que esta noche entrará en vigor eso que de queda. Te piden carecidamente reclamar esta medida. Maldito castillo y su paraíso. Maldito castillo y su paraíso. Muerto el perro. Se acabó la rabia. Maldito castillo y su paraíso. Vengan seis voluntarios. Hablaré con mi gente. Tal vez las bandas de Jorge y Ana están en el barco. ¿Eres Yelena? Mierda. Dani, ¿no? ¿Y mi medicina? La de libertad, dirás. La tienen las leyendas. No. Se la diste a unos jubilados que se caguen en sus pañales en la cima de un monte. ¿Qué podrías querer de ellos? Se necesitan más que balas y guerrilleros para eliminar a Castillo. Y los yaranos adoran a las leyendas. A Clara García le encanta su política. A ver cómo logras convencer a esos abuelos. La moral podría ayudarnos. ¿Sabes por qué Clara nunca nos mencionó? Porque para ella solo somos unos niños jugando con armas. Le encanta hablar sobre el futuro. Pero del suyo, no del nuestro. Clara es como Castillo, pero sin pinga. ¿Y tú tienes un mejor plan para Yara? Balazos primero, política luego. ¿Dijiste que querías voluntarios? La almirante Benítez nos atacó hace unas cuantas horas. Tiene a mi gente como rehenes en un buque de carga. Yo iré. ¿Solo? No entiendo. Estaremos a mano por la medicina. Rescata a mi gente y lo pensaré. Bueno, ya tengo un viaje rápido aquí. Y ahora tengo que ir a dónde. Rescata a los rehenes. ¿Dónde? ¿Dónde? Están en un barco al este de Conunco. Pues no me lo marca. Tendré que ir yo a buscarlo. Roberto dijo que Libertad se encargará del rescate. ¿En serio? ¿Libertad? No jodas. Salvarás a nuestra gente, ¿cierto? Ese es el plan. Conozco a un granjero con un helicóptero que puede llevarte al barco. Sígueme. Los soldados se llevaron a R anoche. La acogieron mientras volvía discretamente a casa desde el cuartel. Se lo decimos a Y. Los padres de R se están volviendo locos y ninguno de nosotros puede decirles nada. Llévate a Kirasol. Pórtate bien. Vamos. Sé bueno, caballo. Quieto. ¿Apoyas a Libertad? Sí. Creo que sería genial si uniéramos fuerzas. Sí. Hemos luchado y conseguido victorias. Pero la almirante Benítez siempre lleva la delantera. Si hoy matamos a un soldado, mañana lo reemplazarán con otros tres. Y cuando los de la moral mueren, nadie los reemplaza. No, nadie. Como si eso fuera poco. Los granjeros y el resto solo tratan de sobrevivir. No quieren pelear. Necesitamos sangre fresca. Combatientes de verdad. ¿Y si hacen que se les unan las leyendas? Ya lo intentamos. Pero ninguno de esos abuelos quiere pelear. Incluso escuché que muchos de ellos apoyan a Castillo. Pues oíste mal. Pues, no veo a ninguno de esos abuelos peleando. Estoy en eso. ¿Cómo consiguieron los granjeros un helicóptero? Lo construyeron con las partes de los que derribamos. ¡Venga! Esos granjeros están totalmente de nuestro lado. ¿Los otros granjeros no? Algunos sí. Otros apoyan a Castillo. ¿Crees que podamos ponerlos de nuestro lado? Vamos a necesitarlos. Es la única forma de liberar el este. ¿Qué pasa? Ven acá. Mis amores, soy Rosamel Paquete. Llegando a ustedes con amor. Hablando de amor, amo, ser y al amo. Solo miren a Estados Unidos, la tierra de los libres. No es sino hasta que tienen que pagar la cuenta del médico cuando descubren hacia dónde se va esa libertad. Por la borda, eso es lo que Clara y Libertad quieren. Ya casi llego. ¿Vas a salvar a esas personas? Llamó y Elena. ¿Quieres que te lleve hasta ese bote? Manos a la obra. Vamos. Tic-toc, Libertad. Sube. Vamos a volar. Me llamo Calixto. Dani. Voy a tener cuidado y seguiré oculto. Te acercaré lo más que pueda. ¿Dónde aprendiste a pilotar? Hace años hice mi servicio básico como piloto. Pero me expulsaron por decirle come mierda a un capitán. A mí me expulsaron de la infantería. Resulta que a los argentos no les gusta que los golpesen el cuello. Es bueno saberlo. No te había visto antes. Cuando te uniste a la moral. Espera. Me dijeron que estabas con la moral. Hago este rescate como un favor. Estoy con libertad. ¿Qué me puedes decir sobre la moral? ¿Conoces ese pueblo? Le dicen maldito. ¿Así se llama? Sí. Un español le puso así en 1490 y algo. Hace unos meses, la almirante Benítez decidió que era ilegal entrar al agua y pescar. La gente protestó. Benítez mató a la mitad del pueblo. ¿Y qué hizo la moral? Rastrearon y mataron hasta el último soldado involucrado en los asesinatos. Y no hablo de emboscadas de guerrilleros en la jungla. Me refiero a que los siguieron a sus casas y les cortaron la garganta mientras sus familias dormían. Cosas de asesinos. Son inteligentes, están coordinados y son despiadados. Ah, eso parece. Ese es el paso Schof. Vigilamos los convoyes militares que pasan por ahí e informamos a los de la moral. Parece que tienen toda una operación. Estos tipos son novatos. Y Elena es mucho más organizada que los militares. La moral nos protege. Cuando los soldados del almirante Benítez empezaron a atacar a nuestras familias, la moral respondió. Mataron a cada soldado que se atrevió a entrar a nuestras tierras. Enseguida dejaron de venir. ¡Ese es el barco! ¡No puedo acercarte más! ¡Aquí está genial! ¡Gracias, mi amigo! ¡Buena suerte salvando a esa gente! ¡Tengo que saltar! Voy a dar otra vuelta. No me pagan lo suficiente por acelerar. ¿Qué es? A ver, esperemos que no haya mucha gente. Vale, lo de siempre. Primero limpiar el barco. Y después los rehenes. No hay nadie. ¡Llegaron! ¡Llegaron! ¡Vamos! ¡Cuábrame! ¡Cuábrame! ¿Dónde estás? Ahí estás. ¡Cuábrame! ¡Ah! La otra alarma. ¡Ah, no! Esos son los rehénes. Ese sí es un soldado. Este es un rehén. Ahí hay otro. ¡Ah! ¡Séntenos, por favor! ¡Ah, venido, cúbrete! ¡Hay gente aquí! ¡Auxilio! ¡Aquí, mijo! ¡Vola de fuera! ¡Quiero entrar fuera! Dios, ayúdanos. ¡Voy a otra posición! ¡No! Vale, parece que por aquí ya no hay más. Pero ahora por esta zona del barco han vuelto a aparecer. Falta uno. De arriba. ¡Aquí! 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 ¡Ahí estás! Oye, gracias. Metieron a algunos de los nuestros en un contenedor sobre el hoyo. ¡Sálvanlos! ¡Hola! ¡Hola! Ten cuidado por aquí. ¡Hay alguien ahí! ¡Ahí alguien ahí! ¡Necesitamos que no va! ¡Se nos acaba el aire! ¿Dónde están? Suena que está por ahí, pero... ¡Aquí! ¡Por favor! No sé dónde están. ¡Ah! ¡En ese contenedor! ¿Dónde están? ¡Aquí! 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 ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo ha podido pasar esto? Ah, porque bajó por la escalera. A ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Aquí! ¡Vámonos! Va a bajar los los controles de las grúas. Vale, a ver si están arriba Aquí, a ver si están en el puente No, parece que no están aquí Necesitamos ayuda ¡Se nos ha acabado el aire! ¿Y eso? Me voy a dejar bajar Ah, ni idea, ¿dónde puede estar el control de la grúa? Ahí, espera, ahí veo algo Aquí está La otra grúa La del otro barco Era un botón Y esta era una palanca Y es la misma grúa ¡Se nos ha acabado el aire! Yelena, estoy en el barco Liberé a todos los que pude Resiste Enviaré botes y refuerzos Gracias Gracias Les habla la almirante Benítez Atención, terroristas Los tengo en la mira, falsos yaranos Las fuerzas militares van hacia su posición en este momento Les recomiendo que suelten sus armas Y admiren por última vez la nación que los desprecia En lugar de trabajar pacíficamente como parias por el bien de Yara Morirán Aquí Y ahora Ah, no lo puedo girar más ¡En el blanco! Oh, esto se puede usar Creo que va a ser más fácil con las emetrayadoras ¡Estoy listo lanzamisiles! ¡Este avión es río! Yelena, ¿dónde están esos botes? Están esperando que despejes la zona ¿Alguien podría decirle a los aviones que se queden quietos? Eso estaría bien, que se queden quietos Los refuerzos van en camino, libertad ¡Jol! ¡Yelena envió manos! Podría haber llamado antes Los botes llegarán por cualquier momento ¡Hay que separarlos para estar seguros! ¡Sigue así! ¡Ve! ¡Ve! ¡Antes de que envíen refuerzos! ¡Sube a la torreta! ¡Voy a llegar! ¡Avanza! ¡Dormina! ¡Espeja el camino! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Sube a la torreta! ¡Againí, 1-8-6-6-6-6-6-7-6-6-7-6-7-6-6-6-7-7-6-6-6-7-7-7-7-6-6-6-6-7-7-7-7-7-8-7-4-7-7-6-7-7-6 ¡No puedes vencernos! ¡No puedes vencernos! ¡Ya no sé quién es quién! ¡Ya! ¡Nadie le tendrá la moral! ¡Nadie! ¡Móvenla en la calle! ¡Móvenla en la calle! Y Elena, ya está todo listo. Tu gente está a salvo. Ya te escuché. ¿Estamos a mano por lo de los suministros? Sí, carajo. ¿Necesitas mi ayuda para algo más? Primero tengo que hablar con Gilberto, pero seguiremos en contacto. ¡Ya tienes mi número! Gracias. No eres tan malo, Dani. Pero más te vale estar alerta. Si no estabas en la mira del almirante Benítez, ahora sí lo estás. Bienvenido al verdadero oeste. ¿Dani? ¿Cómo está mi leyenda? Envejeciendo demasiado rápido, si a eso te refieres. Debería regresar a su campamento y ver qué más puedo hacer. No prometí que fuera una pelea fácil, sino una justa. ¡Coño! Este lugar me da mala espina. Vale, vamos a la que nos queda. Al fin, alguien joven que puede ayudarme. Claro, conocí a La Moral. ¿Por qué no me enviaste primero con ellos? ¿La Moral? Lo último que supe es que era un grupo pequeño, siempre al borde de desmoronarse. Están peleando más que las leyendas. Bueno, pero ten cuidado. La Moral tiene mala reputación y no quiero que el nombre de libertad se rebaje por su culpa. Tendré cuidado. Ya preparé nuestro siguiente paso. Esas provisiones médicas volverán a reunir a muchos guerrilleros. Gracias. Loki también está agradecida, aunque no lo demuestra. Traer a La Moral fue una decisión inteligente. Este lugar necesita sangre joven. Nos animan. Ahora debemos convencer a Lorenzo. La mitad de estos abuelos le prestan mucha atención. Honrón dijo que Lorenzo iba a visitar una instalación de Viovida. Pero lograr que él haga algo es como querer sacar a un tanque de lodo de costado. Voy a recordarle la razón por la que luchamos. Y tú llevarás a Viovida hasta donde él esté. Solo tienes que entrar sin que te vean. Tomar fotografías de cualquier cosa sospechosa y salir. Para hacer unas simples instalaciones de investigación, tienen más armas que batas de laboratorio. Ahí esconden algo, bebé tigre. Y se lo estamparemos a Lorenzo en plena cara. Sea lo que sea. Espero que sepas usar bien la cámara. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Sin filtros? Vale, otra vez. Un viaje rápido que está lejos del lugar donde quiero ir. Un viaje rápido que está lejos del lugar donde quiero ir. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí ya estuve! Bebé tigre, ya que estás en las instalaciones, quiero que busques a una persona. ¿A quién? Se llama Gabriela, es una chica del pueblo pesquero. Solía traernos alimentos y suministros. Lorenzo se burlaba de ella por sus tatuajes y su cabello de colores alocados. Nos encantaban sus visitas. Hasta que un día nos dijo que tenía buenas noticias y que se iría de Yara. Esa fue la última vez que vimos a Gabriela. A mi vecino le pareció verla en ese tal vio vida. Tatuajes y cabello colorido, estaré alerta. Gracias, me preocupa que haya pasado algo terrible. ¡Gracias! 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 Vale, busca pruebas en las instalaciones de vio vía. Pulsa X para sacar el teléfono, apunta al objetivo y botón izquierdo para hacer una foto. ¡Gracias! 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 de los pulmones le decimos que pasará un máximo de 48 horas hasta que sea necesario transportarlo a la zona de paria 3 cerca del agua es esto lo que tengo que fotografiar qué carajos les hacen a estas pobres personas qué carajos les hacen a estas pobres personas necesito más fotos esa debe ser gabriela lo siento abriela lo siento le di si quieres esto es lo que hacen con todos los parias zona 3 esto ya vimos lo vimos antes qué es ese humo rojo qué desastre no se puede hacer fotos debajo del agua pa carajo caen muchos cuerpos en el agua no es capaz de subir por aquí tampoco venga ya debería poder subir por aquí bueno ahora sí hay algo dentro del agua qué carajo esa pinga son muchos creo que voy a vomitar castillo eres un maldito monstruo necesito más fotos paz ahora de qué recuerden el valor de la verdad es la base sobre la que construiremos los verdaderos searanos deben hacerse responsables de la corrupción de este futuro el protectorado de defensa de la patria qué está pasando aquí el sonido viene de allí este lugar no me gusta no puedo entrar no puedo entrar no se rompe no se rompe tigre ya tomé las fotos no creerás lo que le hacen a nuestra gente es horrible al vestir uniforme ha dicho una promesa de defendernos contra el caso de libertad ya no está con nosotros como su presidente les doy a los soldados el mejor entrenamiento y las mejores razas es hora de que lo denso la presión ¿cuándo va a ver? podría ir aquí y si capturo este sitio tendría un punto de viaje rápido se convierten en guerreros con una visión superior cuando viene un soldado de Yara es el deber de cualquier Yara a su protección detenerse y al menos cerrele por su servicio es un mensaje de León de Yara cuídense de sus Yara los compatriotas denunciando las palabras y acciones malignas temprano pueden ayudar a alguien quien ha sido llevado por el mal camino la academia los gerales verdaderos pueden guiar los individuos al regreso un camino sano y productivo hola no, no pare ¿pa' qué? hola es lo que llevará a tu vestido ¿pero qué haces? ¿pero qué haces? hola buen trabajo muy bien hecho sí señor hora de conducir ¿y llega el otro ahí? sí aquí está ni se le notan los orificios de bala y el agua el agua tampoco se le nota no ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está? Me mató por hacer el tonto. Ya basta de esa mierda, ¿no? ¡Soy bicho de Radio Libertad! ¿Y les estamos hablando? Ya. Ya. Vale, me va a dejar aquí. Quizás sea mejor ir por este camino. Mierda. Esos guerrilleros necesitan algo de apoyo. Me pasa el camino. Mierda. 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 no tampoco nada mejor ir caminando o a caballo a galopar vamos eso muy bien oh 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 quieto la cebra no va a poder subir por ahí otro novato no por aquí tampoco no Oye, Clara Veo una estación satelital en la cima de una meseta En una plantación de cacao Estás en el municipio de Fernando Los soldados usan esa estación Para espiarnos y cazar a nuestros aliados Libera a los rehenes, Dani Y recupera la estación para libertad Vale, yo también quería este punto Porque era un viaje rápido, pero no ¡Dispérsense! ¡Que ataquen! Este viaje rápido no sirve para nada ¡Vamos! Te veo, ingeniero ¡Abandona esta área ahora! ¡Dispérsense! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Gracias! ¡Granada! ¡Abandona! ¡Se aproxima a apoyo adentro! ¡Vamos! ¡Fentá! ¡加油! ¡Fentá! ¡Abandona está là! ¡Fantá! ¡ demandé! ¡Fentá! 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 ¡Ceas! A ver, por la ventana. ¡Ah, no lo tenía cargado! ¡Mierda! Atención, Dani. Está llegando el apoyo aéreo. Otra vez, no tengo. No tengo misilio suficiente. Me quedan dos misiles y con dos no basta. ¡Mierda! 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 Yo no voté por Castillo. La guerra terminó. Qué desperdicio. Agitaste el avispero. Está bien. Se siente diferente. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Dani, vuelve a el agujero. Las cosas se pusieron serias. Tenemos que unir a nuestra gente y hablar de lo que se fije. Dale. Existe la lucha y existe la victoria. Espera. ¿Estamos ganando? ¿Estás borracho? Vale, volvamos a... Conuco. No es Concepción. Conuco es esta zona. No puedo hacer un viaje rápido, así que... O iré hasta aquí. Vale, antes de seguir... No he mirado a ver lo que se puede hacer en el banco de trabajo. Lo que se... Bueno, lo que se... En el banco de trabajo sí. Lo que no he visto todavía es... Tengo más información para... ¿Qué tal? ¿Qué podemos comprar? No he comprado nada todavía. Y puede haber algo de equipo que sea interesante. Vale. Esto es un guante de francotirador. Esto nada. Mejora el daño del arma contra vehículos voladores. No. No. No, esto tampoco Tiene que haber algo interesante, ¿no? Esto me gusta Las botas Mejora la defensa con munición a blanco expuesto Vale Esto sí lo voy a comprar Y este nivel... Bueno, tiene tres estrellas Así que estas botas, a ver Lo que... No sé si se puede comparar con lo que ya tengo No detonan las minas de proximidad También está bien Pero claro, solo se usa en ciertos casos Cuando hay una mina Reserva de munición Vale, la máscara No la quedamos La camisa Vamos a por la camisa y los pantalones A ver Movimiento Movimiento Pues la verdad es que no merece la pena No merece la pena Comprar nada Al menos por ahora No sé si luego aparecerán más cosas Pero bueno, vamos a seguir Tenemos que llegar hasta aquí No hay viaje rápido Pero podríamos hacer estas dos Que están de paso Nueve tigre Creo que llegué a un punto muerto con Loki Sé que quieres que tus amigos se unan a la lucha Pero hay muchos guerrilleros jóvenes en el este Que no necesitan que los convenzan ¿La moral? A esos chiquillos con armas no les importa si lastiman a inocentes No son perfectos Pero tienen el firme objetivo de derrocar a Castillo Benítez y McKay Haces que lo piense Y cuando pienso Normalmente significa que debería cambiar de opinión Está bien Esos chicos tienen un cuartel ¿Dónde está? No sé si puedo hablar de eso Tienen una contraseña y... Lo encontraré, bebé tigre Hacemos mucho ¿Y qué obtenemos a cambio? Nada Tú Ven Estoy cansada de convencer a todos los granjeros para que ayuden a libertad Ustedes no hacen nada por nosotros Solo ponen en peligro nuestras vidas A ustedes les encanta decir que están luchando por la gente Pero ni siquiera saben quiénes son la gente ¿Verdad? Hoy es el día en que libertad me devuelve el favor a mí y a mis granjeros De lo contrario vamos a dejar de ayudarlos Hipócritas ¿Oíste? Ve a las fincas de Arrece Tuarte e Hinojosa Y a Casa Rivera Ayúdales con lo que necesiten Hazles saber que no se olvidaron de ellos Vale, a ver Espero que no esté muy lejos Oh, son cuatro ¿Pero si están felices? Yo estoy feliz y seguiremos ayudando a libertad No 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 A ver, ¿tú qué quieres? Ven, tengo un marcapasos y esa electricidad es demasiado peligrosa para mí. ¿Podrías desconectar esos cables? Sí, déjame ayudar. Si me ayudas con esto, ayudaré a libertad. ¿Qué quieres que me meta ahí? No sube. Este juego y eso que intente saltar y no se enganche en los sitios. Vale, no sé si hay que hacerlo así. O antes hay que... Vale, aquí tenemos... Ahí hay una manguera que está echando agua y sale de aquí. Tendría que apagar antes la bomba de agua. Pues no se puede. Ven, ven. Si prefieras lograr que esto funcione. Aquí, sí, es aquí. Exacto, aquí hay que desconectar la manguera. Perfecto. ¿Dónde está la ayuda cuando se le deshice? Y ahora sí que puedo saltar aquí sin que me le tragute. Buen trabajo, libertad. Gracias, gracias. Significa mucho para mí. Vale, ¿por qué antes tenía que estar pulsando un rato para desenchufar y ahora la primera se hizo? Creo que ahora mismo está deportada y estresada. Yo estoy igual. Estoy haciendo lo que puedo, te lo juro. ¿Qué tal si la próxima vez que quedas a charlar en lugar de dejar una carta... Vale, el siguiente... Ahí. Ahí había un puente. Casi acabamos. No te muevas. No, no, no. No. A ver qué quiere esta gente Lamento que los soldados estén amenazando a tu familia Yo también estoy agotada y desesperada Resísta, le prometo que le daré una respuesta De una manera u otra Ven acá Petra dice que necesitas ayuda Sí, es con mi gallo de pelea El gallo magnífico No es seguro que esté por aquí Los soldados siempre amenazan con matarlo Ve a mi cobertizo y llévatelo Dale una casa segura ¿Eso es todo? ¡Ey, hola! Sé fuerte Esos comemierdas están huyendo por su vida Señora Toca Ayude a las personas de la finca a res Se ven más felices ahora que su gallo cambiará de propietario ¿Eso les molestaba? Algunas personas tienen pequeños problemas y creen que es el fin del mundo No te vi Así pasa Es cierto Así pasa ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vamos a ver qué tontería quieren estos Pero Esto no es ninguna tontería Señora Toca Tengo malas noticias sobre la finca Hinojosa Los soldados ejecutaron a las personas del lugar ¿A quién? Una pareja mayor y a dos guerrilleros Seguramente eran sus hijos Coño Les encantaba presumir que eran guerrilleros Pusieron a sus padres en la mira al llamar tanto la atención Y bueno ¿Qué debo hacer? Nada Enviaré a alguien Esta no es la primera familia ejecutada por los soldados Eso te lo aseguro Tenía que poder entrar No Por arriba No Por ahí Me falta una mano La última Vale Ahí hay un puente Pero está muy lejos Subiré por ahí Parece que esta finca tiene un problema de plaga ¿Por qué? Alerta, Dani Oye Tú ¿Me ayudas? Sabía que alguien iba a venir Pensé que me mataría Hay alguien por aquí Pero no lo veo Baje esta arma ahora mismo Ahí estás Ahí estás ¡Ayúdenme! ¡Me atraparon! ¡Atentos! ¡Estás justo encima! ¡Entendido! ¡Ay no! ¡Adiós! Anda, venga, Eto. Una bendición. Gracias. Gracias. Ese hijo de puta encontró el Hospital de Libertad. El que estoy escondiendo en mi casa. ¿Lo delató? No. No lo creo. ¿Necesitas algo más? ¿Yo? No. Tengo medicina si te hace falta. Me salvaste la vida. Y como le dije a Petra, ayudaré mientras que sigan matando soldados. Ahora solo debo deshacerme de este cuerpo. Señora Toca. Rescaté al señor Duarte y me hice cargo de un soldado entrometido que lo estaba molestando. ¿Descubrieron el hospital de campaña? No. Ay, qué buena noticia. Si los soldados lo encuentran, nos pondrán en fila para dispararnos en la cabeza. Intentaré dispararles primero. Sí, sí. Los guerrilleros dicen eso todo el tiempo. Escucha. Sé que ya terminaste con los demás, así que ven a verme. Necesito ayuda. Ahora tengo que ir para atrás. Necesito información sobre ese edificio de la oficina Yankee de Cabo Mirador. ¿Cuántos verdaderos guerrilleros hay en él? ¿Qué tal está el café? ¿Hay historias de amor en el trabajo? Ah, y necesito también una evolución total de la seguridad. ¿Está fuertemente custodiado? ¿Han terminado de construirlo todo? Cuanto más sepamos, mejor. Voy a enviar esta nota y ya no más. Sé que es cómodo enviarlas con el cacao, cuando los teléfonos no funcionan. Pero eso también deja un rastro. Es muy peligroso. Voy a quemar todo lo que me envíen y te sugiero que hagas lo mismo. Sé que los hinojosas están en el punto de mira. Deberíais decirle que dejen de escribir y poner nuestros nombres en sus cartas. Diles a todos que lo dejen. Esto no es un juego. Es una revolución. Vale, dice que tengo que volver otra vez aquí. Va a ser más fácil. No me deja. Iba a decir, va a ser más fácil ir al viaje rápido. Con los demás, así que ven a verme. Necesito ayuda. Solo te tomará 10 minutos. Claro, señora Toca. Ahora sí puedo. Y luego usaré el paracaídas para llegar hasta allí como hice antes. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! Necesito hablar contigo, mi hija y su novio idiota fueron arrestados, uno de mis ayudantes estaba con ellos y dice que un nuevo sargento viene hacia acá para interrogarme. Siempre que asignan a un nuevo idiota, intentan ser más agresivos que el anterior. Escóndete en el techo y ve cómo se hacen los duros. Son bien bravucones, me amenazarán, pero creo que puedo lograr que me digan dónde tienen a Gloria. Si me escuchas decir la palabra banana, significa que ya sé dónde está, entonces puedes matar a esos comemierdas. Escóndete en el techo. Ahí viene. Quédate afuera y asegúrate de que nadie nos interrumpa. Revisen la habitación. Vaya basurero. Hola, soy el sargento Sabón. Me asignaron la misión de limpiar ese municipio. Igual que limpio suceso. Buena suerte con eso. Una fuente confiable me informó que tiene mucha información sobre libertad. Lo único que sé de los guerrilleros es que me causan más problemas que los soldados. Sí, seguramente. No, no suba. No suba. ¿Qué? No. No suba. No había tantos antes, ¿eh? No habían venido tantos. A ver, ¿cuánto faltan? Este. Idiota. Mi hija podría estar en cualquier lado. ¿Por qué hiciste eso? Ve a buscarla. Ahora tengo que ir a buscarla. Preguntarle a los vecinos. A continuación, en la semilla que dejamos en este mundo. Los niños son. Nuestra continuación. Los niños son. Los niños son. Nuestra continuación. El que no quiere a los niños. De Dios no tiene perdón. Que vivan los niños. De mi vida. Que vivan mis hijos. Los niños son. Mierda. Esos guerrilleros necesitan algo de apoyo. Gracias. De nada. Cuidado. Un lanzallamas. Muy bien. Con cuidado. Mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, yo creo que ya está. ¿Podemos, Egipto? ¡Vamos! ¿Ah? Vale, cuando dice pregúntale a los vecinos, no sé a quién se refiere. No hay nadie que esté marcado. Así que se supone que tengo que ir por ahí dando vueltas hasta que encuentre a alguien que me diga algo, pero... No hay nadie que me diga algo. Mira, aquí se puede hacer un viaje rápido. vuelvo a pasar por ese sitio e intentar encontrar a alguien que me diga dónde está dónde está la gloria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 Me fascina estar aquí arriba Durante los días más tranquilos Hasta se me olvida Que aquí hay guerra Me hace sentir como si nada malo pudiera pasar Desearía poder volar como un pájaro Durante estos días O por lo menos sobrevivir A un salto desde este techo Caer desde esta altura Y sobrevivir sería todo un golpe de adrenalina Si tan solo pudiera encontrar Algo más indulgente De un contenedor de basura Para amortiguar mi caída Tal vez un montón de heno Oye, habrá alguien ahí tirado Vale, esto es un... Esto es... ¿Cómo es? Vale, esto está hablando De un salto de fe de Assassin's Creed Vale, desde aquí arriba Parece que no puedo entrar ¿Cómo se entraba? ¡Smith con el opinión! ¡No voy! ¿Qué? Una persona. Una persona. Una persona. Ahora sí puedo hacer viaje rápido, no sé por qué. Una persona. ¿Qué pasa? Hay una reunión. La almirante Benítez vino a mi salón con un arma. Decía un nombre e iban al frente. Uno por uno. ¿Qué? 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 La moral acepta nuevos miembros? Depende. Espera. Hay un límite de edad. Moriré por la moral. Si me aceptas. Bienvenido a la guerra, viejo. ¿Qué? 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 El primer paso a la victoria. El gran hotel, Dani. Es la clave. Hay un convoy con el que quiero socializar. No. Necesitamos a Carlito. Las flexiones no mienten. Hola. Vale. Hay tres operaciones. Las tres de nivel 11. Así que yo creo que da igual. Hay unos granjeros en desfiladero sombreado. Son grandes fanáticos de la moral. De hecho, son mis superfans. Eran parte de mi club de fans cuando estaba en el equipo nacional. Nos avisaron del convoy especial que siempre recorre el paso Shao. Planeamos un ataque relámpago. Y les dije a mis fieles seguidores que esperaran hasta que escucharan la palabra Knuckleball. Nadie sabe lo que transporta este fantástico convoy, pero sin duda es algo de valor. Benitez siempre lo cubre con una seguridad absurda. Cien soldados. Dani, necesitamos que vayas tras ese convoy. Sé que puedes encargarte de esto por tu cuenta. Pero si necesitas ayuda, mi gente está lista para la acción. Vigilaré el convoy y te avisaré cuando estés cerca del paso. No sé tú, pero a mí me encanta destruir convoy. ¿Por qué da toda la vuelta? Si va a dar toda la vuelta, mejor a ir aquí primero. Luego aquí. Y por último ahí. Pues vamos. Tú siempre lo atrapan. ¡Suscríbete! ¡Atención habitantes de Concepción! ¡Para su seguridad, el trozo de la esquina! ¡Todo bien aquí! ¡A moverse en auto! ¡Aquí está! Ni se le notan los... ¡Esta noche quiero! ¡Que nada me falle! ¡Soy yo! ¡No voy a dejarlo solo! ¡Aime! ¡Me busco a la calle! ¡Esta noche quiero! ¡Que nada me falle! ¡Soy yo! Oye, Danny. ¿Ya reclutaste a los agricultores para atacar un paso? Recuerda, la clave es... Knuckleball. Aún no. ¿Crees que no puedo hacer esto por mi cuenta? Necesitamos que la gente se sienta parte de esta lucha. Tienes los lanzamisiles que necesitas, entre otras cosas fantásticas. ¡Ya sabes! Todos somos un equipo. Aunque la victoria depende de mí. Bueno, genial. Supongo que todos en el este podrán irse a la playa mientras de rocas a Castillo por tu cuenta. Es broma, Honron. Consideraré reclutar a tus fieles seguidores. ¡Gracias! Y ahora que tengo que hablar con cada una... Ah, mira con esta. Deja los cocos. Es hora de un Knuckleball. Pinga. Pensé que este día jamás llegaría. Tenemos que hacer enojar a Benítez y dispersar sus fuerzas. Música para mis oídos, guerrillero. Te veo en el pase. Traeré la banda de pinchos. Perfecto. Será muy útil. Vale. Primera reclutado. Ahora... Ahí. 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 Voy a dejar el coche ahí Porque al volver después No sé si voy a poder salir Será mejor que la moral nos use O nos perderá ¿Nos necesitas? ¿La palabra knuckleball significa algo para ti? Claro que sí Nos quieres en el pase, ¿verdad? Sí, te veo allá Tú eres quien salvó a los nuestros en ese carguero, ¿verdad? Sí, soy yo Mi primo estaba ahí Muchas gracias De nada Vamos por esa caravana Traeré mi mortero ¡Hora del mortero, compay! ¡Ajá! ¡Con mi amor, eso no me falla! Oye bien lo que traigo yo, eso no he prestao Traigo el pin en mi corazón, y esto está prestao De mi aceto traigo el salón, un llama que estalla Ay, dónde he metido el coche Eso no me falla No sale Eso no me falla No puedo, lo he enganchado No sé lo que he hecho Ay, empujones Y usted es el convoy que se supone que tengo que atacar Honrón, creo que vi al convoy Pinta, ni siquiera han llegado al paso Tal vez quieras esperar hasta que lleguen Oh no, tú decides Oye, ¿cómo estás? Si te digo Knuckleball, ¿a qué te recuerda? Preparar una emboscada en el paso Si no te molesta Vale, tienen un tanque A ver si lo alcanzo Y puedo, no sé Aquí están A ver, estos que están aquí atrás Me da igual Pero el tanque El tanque es otra cosa Mierda, con un tanque No es un buen momento Ya lo sé, ya lo sé Llegaré enseguida No me dispares Vale, ¿qué pasó con el jeep? Venía el tanque El camión y un jeep Y el jeep Ha desaparecido Ábrela ya ¡Venga! Hola Esto será de ayuda Un montón Supe que acabaste con ese convoy Sí Honron ya va en camino con el dinero Bien hecho, Dani Cualquier candidato nos ayudará mucho en esta lucha La admirante Benito reforzó el patrullaje Ten mucho cuidado Bien Este grupo está integrado por jóvenes Y yo que deberían estar estudiando Vale, volvemos y cualquiera de las dos que me quedan Gracias por ver el video Gracias por ver el video Necesitamos hablar Maldito Hugo Siempre lo... Buenas noticias, Cere Por fin me destino a un sitio lejos de estas defensas antiares de mierda Nos vemos en la planta en una semana Soy Gilberto Rosario Soltero, artista Maestro del espionaje de la revolución Tal vez ya viste en la televisión a Rosamel Y otra mitad No te sorprendas Es increíble lo que se puede hacer con maquillaje azul y un par de cocos El gobierno cree que usa a Rosamel para influir en la mente de los yaranos Pero es Rosamel quien los está usando Con bailes, guiños y mucho ron Estos generales cantan canciones que podrían hacer que Castillo les corte la lengua Pero Rosamel no es omnipresente Así que mando a mis camaleones Se mezclan en todas partes, se hacen pasar por cualquier persona y se reportan conmigo Sergio, mi mejor elemento, trabaja encubierto en los establos Se ha vuelto muy cercano al capitán Osvaldo Díaz Un objetivo que vigilamos desde hace tiempo Nos dio la señal para reunirnos Pero Dios mío, todos mis camaleones están en el campo ahora ¿Podrías reunirte con Sergio, cariño? No sé qué necesita, pero creo que está en problemas Y tú no pareces alguien que le tenga miedo a los problemas Esa mochila que llevas es fabulosa Vale, nueva defensa antiaérea Y que me acaba de dar Uy, qué lejos Si algún día paso por ahí Ya la haré Si no, nada Vale, voy a coger una de las misiones principales Por ejemplo, esta Debes ir al gran hotel, caballero Era un complejo para turistas adinerados Pero Benítez lo convirtió en una especie de pocilca infernal de torturas Hugo, uno de nuestros guerreros, está detenido allí Eso significa que tiene una cita con la dentista La mejor interrogadora del régimen Si la dentista le saca información, estaremos jodidos Hugo es de buen corazón, pero se quebrará como un puto coco Tienes que detener ese interrogatorio, sea como sea Ya envía a una exploradora al lugar Ella te ayudará cuando llegues al hotel Y una de las personas de Gilberto puede llevarte en la parte trasera de su camión de reparto Para que no te vean los guardias Pero apúrate El camión saldrá de los campos de entrega muy pronto No podemos dejar que Benítez nos descubra, Dani Vale, al menos está cerca Y ya que estoy aquí, ya podría ir Aunque tampoco está tan cerca Pero podría ir a destruir la defensa antiaérea ¿Vas al gran hotel, caballero? Hay un camión que saldrá de los campos dentro No sé si me lo acaban de decir Atención, habitantes de conexión A ver, por aquí no Conseguiré un auto Ajá, vale Vale, ahí es donde me dice Que sale el camión Hola, hola Carajo ¿Podrás con esta misión? Claro que sí Odio a los dentistas Yo también Dicen que cuando estás en su silla O le das la información o tu vida O ambas Entonces tendré que encontrar a Hugo Cuando antes Nuestra exploradora ya está en posición Y lista para ayudar ¿Escuchaste a Yelena? Esa es la voz que necesitábamos A veces es difícil saber Si vamos ganando o perdiendo, ¿sabes? Seremos los vencedores Te lo prometo Bien, con cuidado O si abre No sé si lo de los subtítulos Es porque están lejos Y a lo mejor no se escucha O que ha pasado Pero yo los tengo desactivados Dany, cerré tus ojos Ya estoy en posición La dentista ya está con él Venga Creí que los dentistas siempre llegaban tarde Ella no Este sonido de nuevo Un médico Ah, me mataron Nadie va a venir a curarme, ¿no? Así Gracias El enemigo Me curó delante Delante del guardia Y elena La dentista está muerta La moral está a salvo Por ahora Coño, qué gran noticia, Dany Ah, y estoy preparando un regalo para ustedes ¿Un regalo? El hotel Ahora es mío No volverán a torturar a los guerrilleros aquí ¿De verdad no eres de la moral, Dany? En serio Al carajo Ven aquí ¿Qué quiere que sepa el pueblo yarano sobre el conflicto? ¿Conflicto? Son negocios A pesar de los rumores No hay una guerra Al menos no al este de Yara ¿Verdad, almirante? Esto no es una guerra Sí Detendremos a los criminales de la libertad Sí Son pocos, nosotros muchos ¿Oyes eso? ¿Libertad? Esta chica ruda está decidida ¿Y qué hay de la pandilla conocida como la moral? Quien sea que quiera atacar al ejército yarano O a nuestros intereses No es un verdadero yarano Mi estrategia Yo le ayudé con la estrategia Tengo experiencia Tenía una compañía de seguridad El este es seguro ¿Verdad? Sí No te preocupes por nada Eso es todo Me voy Señor presidente Almirante Qué bueno escuchar tu voz Puedo preguntar ¿Cómo es que un grupo de estudiantes del este Está provocando el número más alto de bajas En servicio activo de esta guerra? Almirante Ellos tienen apoyo De libertad y de las leyendas Siempre me he interesado por tu carrera Te escogí personalmente de la academia Pero no te equivoques Había otros oficiales más experimentados Inteligentes y mejor calificados que tú Tú te diferenciaste por una simple razón Sí, señor presidente Eras una mujer con uniforme Y ahora Puedes ser la mujer con el cargo más alto Que consiga tener la cabeza colgada en una estaca Gracias, señor presidente ¡Más alto! ¡Los quiero más arriba! Vale, el almirante es el objetivo de esta zona Nuestros camaradas de la frontera sur Han estado ocupados Libraremos a Yara y opositores y parias Se espera la llegada de cadáveres del puesto de control dentro de poco Deshaceros de ellos en los contenedores de ácido Vale, entonces ¿qué me queda? Esta es la última Ah, bueno, aquí tenemos un puesto de control Puedo ir al puesto de control Y a destruir las defensas Necesito un vehículo ¿Tú pediste esto? Buena elección Gracias, gracias 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 Gracias. Oye, muéstrate. Definitivamente oigo cosas. Y estoy ahí. No es que oyes cosas, que estás ciega. Debo desactivar la alarma. ¡Dios! ¿Qué? ¡El hombre tiene defensa! ¡Están alerta! ¡No! Vale, llevo el cartel. Ah, que está aquí. Y ahora, a por la defensa antiaérea. ¡Vamos! 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 Pues lo corremos cimientos. Olvide tus sentimientos. ¿No? ¿Qué? ¿No entiendes? ¡No entiendes! Quizá por este camino hubiéramos llegado antes, pero bueno, ya da igual. ¡Vámonos! Solo hay uno. No, hay otro más, al menos. ¡Dios! ¡Un cuerpo! ¡Lo encontraré! Vale, ahora el uranio empobrecido, que está aquí. Y las defensas antiaéreas, que es por lo que he venido. Y ahora voy a ir directamente al escondite. ¡Ah, no puedo! Viaje rápido. Porque estoy en combate todavía. Si salgo de esta zona, se quitará el combate. Ahora. ¿No? ¡Venga! No, la voy a seguir diciendo que estoy en combate. Bueno, voy a ir. Es que no se puede. No se puede ir a ningún sitio. Y va a saltar a otro sitio, pero es que no puedes ir a ningún viaje rápido. Por fin. Ahora. Hay que apurarnos. Me agradan estos guerrilleros jóvenes. Me recuerdan a mí. Pero en versión más pequeña. Y se necesita mucho más que un montón de versiones pequeñas para ganar esta guerra. Llegó la hora, bebé tigre. Necesitamos a Carlito. El quinto elemento legendario de la revolución del 67. Y el cabrón más rudo que he conocido. Los soldados siempre se meaban en los pantalones cuando lo tenían enfrente. ¿Conoces la frase dos pájaros de un tiro? Bueno. Una vez Carlito derribó dos aviones con una bala. Es un tesoro nacional. Eso fue antes de retirarse. Luego fue a parar al museo. El régimen lo puso en una jaula para que lo insulten los turistas. Esos verdaderos llaranos asquerosos. Su verdadero destino está en el campo de batalla. Te veré en el museo. Juntos sacaremos a Carlito de esa prisión. Pues nada, tenemos que librar a la quinta leyenda. Que trabaja en un museo. ¿Dónde está? Aquí. Primero viaje rápido hasta el pueblo. Que está más cerca. Aunque aún así sigue estando lejos. Vámonos. Al menos este está frenando. Lo normal sería que me atropellara. En este juego. Es que vamos a ir sola. Viene el sentido. En nuestra habitación. Se me escucha el latido de tu voz. ¡Vamos! Vale, punto de control, que lo voy a ocupar. ¡Me he metido en un fuego cruzado! ¡Vamos! 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 ¡Guerrillero! ¡Llegan refuerzos desde el sur! ¡Aquí está muerto! ¡Ah! ¡Cono! Vale, ya no quedan más, ¿no? Y ahora el cartel, ¿dónde estás? ¡Vamos! Bueno, al menos tengo un viaje rápido, por si acaso hay algo por aquí. Me falta munición. ¡Hola! Estamos dejando a Castillo sin suministros. ¡Buen trabajo! ¡Venme por las mañanas con nuevos moretones y picaduras! ¿Qué hay de ti? Dale, mamita, no seas malita, vamos conmigo. La casa invita y yo solo quiero mover tu cuerpo a ser el novento. Me salgo loco, a esto que siento, pero me sabes de muy adentro. Sé que tú vas a disfrutar el movimiento. I want to go, I want to go, I want to go. Mi cuerpo ya empieza a desearte. Close your eyes. No me escucho, no me escucho. La música empieza a penetrarte. Mano para arriba y moviendo la cintura. Y por esa sabrosura de que el cuerpo... Ahí está el museo. Tigre, estoy en el museo. Yo también. Si quieres ver fotos de nosotros cuando éramos jóvenes y tontos, guarda el arma y entra como los turistas. Vale, ya que me dejan entrar sin atacarme, hay un tanque. Cuidado. Un mensaje especial para Yara del presidente Castillo. Debería apagar la alarma. Yara es una familia. Como en cualquier familia, nos amamos. Regresión. ¡Valeluia! Este estuche protege los daños por exposición... El fusil del siglo XVIII que contiene. Ah, pero solo tiene dos estrellas. Ya te lo dije, por la familia con sus mentiras. Así que si cualquier Yara no es engañado por las mentiras de los terroristas de Clara García... Oye tú, da la vuelta. ¿No se puede estar aquí o qué? Solo entonces, nuestra familia Yara estará protegida del encanto venenoso, del caos y la mentira. Oye, ¡alto! ¡Tigre! ¡Carlitos es un maldito tanque! ¡Por supuesto! ¡Carlitos es un tanque! O sea que el tanque que tengo ahí es lo que tengo que... me lo tengo que llevar. Sigue caminando, come mierda. Desactivaré la alarma... ¡Ay! No hay tanto guardia. No hay gente que hay refuerzos. Cada día, nuestros soldados valientes... ¡Clarados! 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 ¡Se ponen a violación! ¡Demuestrenle su agradecimiento! ¡Clarados! 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 ¡Suscribete! ¡ freakin a los hombres y mujeres que vienen en vuestro paraíso! Y está durmiendo. Pero está roto. ¿Qué coño? ¡No! ¡Yo disparo! ¡Va a cargarse del volante! ¡Sácalos de aquí! ¡Carlito se descompuso! ¡No puedo sacarlo de aquí! ¡Necesita un poco de amor! ¡Puedes arreglarlo! Ah, que lo tengo que arreglar yo. ¡Juntos de nuevo! ¡Debé tigre! ¡Tú conduces! ¡Yo me encargo del arma! ¡Dale, bebé tigre! ¡Prepara a Carlito y derriba la entrada! ¡Esto funcionará! ¡Carlito! ¡Bebé tigre! Viene un lanzallamas en vez de tener una metralladora. ¡Déjame desde el principio que Carlito era un tanque! ¡Sí! ¡Eso! ¿De qué hablas? ¡Él es Carlito! ¡Todos conocen a Carlito! ¡Me ve tigre! ¡Hay una cueva que usamos durante la revolución! ¡Gira a la izquierda en la carretera! ¡Y llega al puente cercano! Vale, pues yo iré de la derecha, ¿no? Sí, creo que hay que ir a ese puente. A ver lo dicho antes. Es divertido pasear con Carlito, pero tenemos que llegar al barranco. Solo quería ver qué es lo que Carlito puede hacer. ¡Dígate, perico! ¡Carlito abre su propio camino! 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 Bebé tigre, no me había divertido tanto desde la época del lobo Hay algo que he querido decirte Ahora no es un buen momento, esto es muy divertido, coño Es sobre el lobo ¿Recuerdas que dije que era él? Mira, me encantaría conocer otra historia sobre ti, lobo Las leyendas, de todo, pero estoy ocupado ¡Cierto! ¡Tienes razón! ¡Carlito tiene que vengarse! ¡Vamos! ¡Esos cascos no sirven de nada contra Carlito! ¡No! ¡Con Carlito nada nos detendrá! ¡Oye tigre! Carlito ya es bastante viejo y le están dando una paliza ¿Podrá sobrevivir? ¡Son estos que se encargan de matar, bebé tigre! ¡Nadie matará! ¿Y ahora qué? ¿Cómo me quito este de encima? ¡No puedo! ¡Llegamos a la cuarta! ¡Estará por la derecha! ¡Creo que Carlito es mi nueva leyenda favorita! ¡Ah, está atascado! ¡Aparta! ¡Pero te entiendo! ¡De verdad que a la cueva! ¡De verdad que a la cueva! ¿Y si os quitáis? ¡De verdad que a la cueva! ¡Claro! ¡He atropellado a uno! Es que hay que ser idiotas, se han puesto en medio Mira, otro que se pide en medio ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Bien! Lorenzo, viniste. ¿Qué está haciendo aquí? Quería que viera a Carlito en persona. ¡Mi compadre! ¡Cállate, cacho! Carlito y yo tenemos muchos buenos recuerdos. Es hora de crear unos nuevos. Deberías unirte, hermano. No habrá guerra cuando seamos libres. ¡Sí! ¡Oye, ven! Todo estará bien. No, estoy bien. ¡Vamos! Ya no he convencido a dos de las leyendas de tres. Falta una solo. La guerra terminará cuando todos seamos libres. ¿Desde cuándo citas al lobo? Desde que al fin vi más allá de mis mentiras. Y solo quedó la verdad. Jeje, lobo tenía estilo para detectar las mentiras. Ojalá. El puesto de control de costa vacía debe desaparecer. Siempre confiscas nuestras cosas cuando las llevamos a estepas de Isabel. He intentado sobornarnos sin... Pasar sin que me vean. Incluso cambié el tanque de oxígeno de mi abuela por un bote de gas. Pero esas cosas no siempre me detienen. Vale, tenemos un punto de control nuevo aquí. Y aquí tenemos una misión nueva. Le alegraría verlos a Carlito. Le alegraría verlos a Carlito y a ti. Vale, este punto de control... Es que está un poquito lejos, ¿eh? Pero bueno, por si acaso hay otra misión por aquí cerca... Voy a capturarlo. Ya basta de tonterías. Bien, Dani. La almirante Benítez está enojada y obliga a sus tropas a trabajar doble turno en el este. Suena a que la tenemos donde la queríamos. Ve al agujero. Quiero revisar mi plan de ataque. Ahora vamos para allá. Primero capturar el punto de control. Y pudiera subir hasta la carretera. Porque no puedo llamar a un vehículo desde aquí. Vale, hacer eso no ha servido de nada. Supongo que sería porque antes había guardias aquí y podía tirarle las rocas encima. Pero ahora mismo eso no ha servido de nada. No, por aquí no. No, por aquí no. Recién sacado de la tienda. Trata de no maltratarla, ¿sí? Vale, ahí hay un guardia. Arriba hay otro. Aquí está la alarma. Y tiene que haber alguien más, seguro. ¡Carajo! Vale, alarma desactivada. A lo bestia, pero bueno, desactivada. ¡Cosentivo! ¡Cuidado con ese camión! ¡Sigan, siguen! Y el perro. Un helicóptero, no. A ver, aparta caballo. Fuera. ¿Capturado? Entonces, tuve que destruir el cartel sin querer. Vale, estos no deberían estar aquí. ¡Tenemos compañía! Y los perros tampoco deberían estar aquí. Ahora sí. ¡No mueren tan fácilmente! Es ahora donde... ¡Ah! ¡Estás bien! ¡Oye! ¡Te veo! Ahora cuando debería estar capturado. No antes. Antes faltaban soldados por matar todavía. Vale, podemos hacer viaje rápido, perfecto. Y recogemos la última misión. ¡Atención, habitantes de Concepción! ¡Hola! ¡Qué bola! ¡Buen trabajo, asegurado! ¿Qué decía yo? ¿Dónde estoy? Ahora sí. ¡Buen trabajo, asegurado! ¡Buen trabajo, asegurado! ¡Buen trabajo, asegurado! ¡Buen trabajo, asegurado! ¡Por aquí! Creo que el molino debería hacer. Gracias a ti, las defensas de Benítez se dispersaron por todo el este. Es el momento perfecto para atacar su cuartel general. El problema es que no sabemos cuántos soldados hay ahí. Así que esto es lo que vamos a hacer. Tú, la moral, los ancianos y ese tanque van a entrar a esa isla discretamente. Usaremos ese tanque oxidado para hacerle hoyos al fuerte. Luego, dispararemos hasta matar a Benítez. Puede que Benítez haya imaginado cientos de ataques, pero estoy segura de que usar un tanque como pontón para su isla no es uno de ellos. Reúnete con el tigre en el lugar que marqué en tu mapa. Todo deseado. Vale, ¿dónde? Ah, mira. Y ahora me viene muy bien haber capturado este punto. Porque puedo hacer un viaje rápido hasta ahí. Y me deja en medio de la nada. Vale, vamos a marcar la misión. Están en una playa en el extremo sur de Sierra Perdida, preparándose para el ataque. Hola. 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 La pregunto si ese lugar tiene registros de los crímenes de Castillo. Gracias. Otro puesto de control. Cuidado con el lanzallamas. Cuidado con el lanzallamas. Debo tener cuidado. Veo a un médico. Bien. ¿Quién coño anda ahí? ¡Sin munición! Ah, sin munición. No me había dado cuenta. Oye, tu cuerpo. Ten alerta. ¿Y la alarma? ¿Dónde está? Ahí. Pediré de esfuerzos. ¡Vamos! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahí está la alarma! ¿Dónde estaba? Ah, ahí. Estaba por detrás. Ali, veo soldados en el camino. Llegarán a tu posición en cualquier momento. ¡Ah! ¡Está bien! 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 ¿Ya está roto? No Vale, creo que solo falta matar a este Y el cartel Y ahora buscar munición No hay munición aquí En esta zona no hay Y arriba Y arriba No se puede disparar, no Está solo de adorno nada más Pues tengo que encontrar munición en alguna parte ¿Qué? y una de las mejores pistolas del juego mira, algo de munición he conseguido estuvo más cerca de lo que esperaba no, 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 no mira, munición mejor, mucho mejor ven aquí mi bebé tigre nos espera una gran batalla me alegra que todos se lleven tan bien es gracias a ti en el 67, Santos fue quien logró unir a la gente esta vez, tú tienes esa magia así que soy Santos no, eres como yo el puño en fin, antes de cada misión me imagino alcanzando la victoria y así es como lo logro listo, nos imaginé destruyendo a la marina ¿podemos irnos? esta generación de hoy es tan rápida para todo tómate un minuto el mundo cambiará en un par de horas los guerrilleros los guerrilleros atacan los guerrilleros los guerrilleros ¡Los traidores del 67 y los actuales terroristas nos atacan! ¡Es hora de mostrarles la fuerza del ejército de Kiara! ¡Este no es el mejor momento! Quería darte las gracias por ayudarme a ver la verdad sobre Castillo, Benítez y McKay. ¿No se te ocurrió tener esta conversación antes? Antes de la batalla, me quedo sin palabras, pero cuando estoy con Carlito y escucho los disparos, se despeja mi mente. ¡Genial! ¡Tengo que irme, Lorenzo! ¡Mostrémosles lo que significa ser un verdadero yaraño! ¡Cubran la playa con sangre de guerrilleros! ¡Ah, el tanque! ¡Hay que proteger el tanque, mira tú! ¡Uf, y yo qué culpa tengo de eso! ¡No, el almirante Benítez! ¡Los traidores del 67 y los actuales terroristas nos atacan! ¡Es hora de mostrarles la fuerza del ejército de Kiara! ¡Este no es el mejor momento! Quería darte las gracias por ayudarme a ver la verdad sobre Castillo, Benítez y McKay. ¿No se te ocurrió tener esta conversación antes? Antes de la batalla, me quedo sin palabras, pero cuando estoy con Carlito y escucho los disparos, se despeja mi mente. ¡Genial! ¡Tengo que irme, Lorenzo! ¡Mostrémosles lo que significa ser un verdadero yaraño! ¡Cubran la playa con sangre de guerrilleros! ¡Ah, aquí me estoy disparando! ¡La cabeza del tigre recibirá una medalla! ¡Concéntrense en el toque! ¡No sé si Carlito resistirá por mucho tiempo, Dani! ¡El tigre y yo te cubrimos! ¡Sigue atacando al fuerte! ¡Apúntenle a ese tanque! ¿Pero quién le está disparando? ¡Tengo que destruir! ¡Vale! ¡Tengo que destruir los cañones! ¡Vale! 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 ¡Vale aquí solo! ¡No hay informe! ¡Ahora! Yo prefiero así. ¡Dani! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Parece que el camino está bloqueado. ¡Iré tras Benítez! ¡Adelante! Encontraremos otro modo de entrar y nos pondremos en contacto cuanto antes. ¡Hay un guerrillero dentro! ¡Encuéntrenlo y mátenlo! ¡Súperme de pierna! ¡Si no están atacando al guerrillero que está dentro, maten a los guerrilleros de afuera! ¡Ahora hay por ahí! ¡Excelente! ¡Ese tanque era su arma más poderosa! ¡Es hora de matar a esas ratas y aranas falsas! ¡Ahora hay por ahí! ¡No te sentí a esconderte! ¡Maten al guerrillero! ¡Silgan el protocolo! ¡No! 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 ¡No se morfuelen! ¡Más aquí! ¡Qué vacía! ¡Pues vete! ¡Puede! ¿Qué? ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué? ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Puede una llave de acceso! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Morirán aquí mismo! ¡Planéó enviar sus cadáveres directamente al Presidente Castillo! ¡Pibera el veneno! ¡Oye! ¡No hagas eso! ¡Esto acabará pronto! no tenía que haber hecho eso me da a mí a ver se supone que yo tengo la máscara no protege del veneno a ver ahora no me protege de nada y qué se supone que tengo que hacer entonces no sé si he cometido un error al abrirlo no se puede cerrar no 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 No, creo que no tenía que haber hecho eso. ¡Maten al guerrillero! ¡Sigan el protocolo! ¡Morirán aquí mismo! ¡Planeo enviar sus cadáveres directamente al presidente Castillo! ¡Libera el veneno! ¡Esto acabará pronto! ¡Oye! ¡No hagas eso! ¡Vale! ¡Me está marcando allí! Y era eso lo que había que hacer. Tenía que cerrar las dos válvulas. ¡Vas a morir! ¡No hagas eso! ¿Y ahora qué? Arriba, hay otra más arriba. Hay que subir. ¡No! ¿Qué? ¡Eso no debía pasar! ¡Mierda! ¿Cómo llegó a todas las válvulas? ¡Te mataré con todas las manos! No puedes matarme tan fácilmente, Benítez. ¿Este entra la llave? ¡Sí! Oye, bebé tigre. ¿Sigues ahí? Sí. Parece que la muerte está en cada rincón de este lugar. Entonces, aléjate de esos rincones. ¡Claro, tigre! Vale, aquí abajo había otra puerta. Aquí. ¡Estás atrapado! ¡Cállate! ¡Sácame de este maldito lugar! ¡Abre mi celda! ¡Puedes hacerlo en la sala de control! Vale. En la sala de control. Y se han ido. ¿Cómo abro la puerta por la que entró Benítez? ¡Adelante! ¡Lidera a esas ratas y aranas! ¡Van a morir! ¡Igual que tú! ¡Creyeron que no estaba lista para un ataque como este! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Van a morir! ¡Van a morir! ¡No los pierdan! ¡Van a morir! ¡Que no tienen nada! ¡Van a morir! ¡Van a morir! Vale. Ellos mismos me han abierto la puerta. ¡Tarjeta de acceso al ALA SUR, que será éstas. ¡Van a morir! ¡¿Por aquí?! ¡Hola! ¡Justo a tiempo! ¡Dani! ¡Qué divertido, ¿no? ¡Ya casi atrapamos a Benítez! ¡Listo es mi segundo nombre! ¡Los guerrilleros encontraron una forma de entrar! ¡Rápido, deténgannos! Si fallamos, los terroristas tomarán el control del este. ¡Resisten aquí tanto como puedan! ¡Ya pedí refuerzos! ¡Es un cuello de botella! ¡Aquí tenemos ventaja! ¡Mantengan sus posiciones y no dejen pasar a los guerrilleros! ¡Acaba con los yaranos, impostores! ¡Esa es la oficina de Benítez! ¡Hay que guardar la puerta! ¡Es la última batalla de Benítez! ¡Quiero a todos los guerrilleros muertos en cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¿Va le queda este? ¡Papáretos! ¡Vápenme! ¡Papáretos! ¡Aquí queremos! ¡Sí! ¡Esto está impotivo! ¡Papáre profesor! ¿¡ zwolvete! ¡Los martes! ¡Los martes! ¡Los martes! ¡Los martes! ¡Premate! ¡Hay que matarlo! ¡Al lzampo! ¡Esta disparo! ¡Arriba! ¡Los martes! ¡Los martes! ¡Estoy contigo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Las mirantes esconden su gaulita! Vale, podría usar... Sí, tengo que usar este cañón para destruir la puerta, supongo ¡Ay, venides! ¡Estás atrapada! ¡Derribaré esta maldita puerta! Pero se tiene que apartar ¡No! 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 Pero si no se quitan de ahí, las voy a matar Ah, defiende a Yelena mientras saquea los cañones ¡No me voy a retirar! ¡Ya vienen los refuerzos! ¡Definitivamente! ¡A proteger a Yelena! ¡Llegaron mis refuerzos! Tarda muchísimo en recargar el cañón ¡ Horrible! ¡Increíble, para poder! ¿Puedo hacer algo para ayudarte? ¡Ah, no, Dani! Asegúrate de que Yelena pueda teclear y hazlo. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Listo. Debería bastar con una descarga de cañón. Ahora, ¿no? Eso lo voy a haber hecho antes. Podré descargar esto, sí. Voy a matar a todo el que entre. ¡Voy a matar a todo el que entre! ¡Voy a matar a todo el que entre! ¡Adiós, Benítez! ¡Ojo por ojo! ¡Viva la moral! ¡Banita Benítez! No podría haberlo hecho sin ti, Dani. No deberían hacer eso. Deberías bajarla. ¿Por qué? La perra se lo merece. Mataste a una soldado. Bien por ti. El problema con los soldados es que siempre llegan más. Sí, mamá. Mismos errores. Nuevos rostros. ¿Te molesta que la revolución vino y se fue y tú solo conseguiste una maldita montaña? Disfruta tu trofeo. ¡La reserva privada de Benítez! ¡Salud! ¡Basta de fotos! Victoria, Dani. Creí que era bebé tigre. No. Dani Rojas será más grande que el tigre. ¿Sabes por qué? Tu maldita guerra terminará. ¡Viva la moral! ¡Sí! ¡Viva la moral! 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 Gracias por ver el video.